Vive y viaja con Rafa Monge Y a Lali Ortega y Lucía Ruález en los micrófonos ¿Cómo estáis? ¿Cómo preparáis vuestro fin de semana? Lali, Lucía Pues la verdad que con muchísimo entusiasmo, como siempre Vamos a hacer de todo y también prepararemos un poquito el programa de la semana que viene Yo voy a descansar Ay, qué bien, qué bien Ya han sido las semanas muy buenas de... El descanso siempre es un buen viaje, ¿eh? Sí, sí, sí ¡Qué equilibradas! Comenzamos y lo hacemos con un breve avance de los contenidos que os tenemos preparados para el viaje de hoy Vamos a irnos hasta Siga Verde en la provincia de Salamanca Pero antes nos detendremos en la localidad de Urueña, la Villa del Libro Vamos a conocer también un modelo de turismo regenerativo en África Que acaba de recibir un prestigioso premio internacional Y entre otros planes, nuestra particular Trotamundos nos descubrirá un nuevo destino deslumbrante Lali, avánzanos algo, que ya estamos ansiosos Bueno, aparte de la buena pinta que tiene todo lo que has contado Como vamos intuyendo el verano Seguro que nuestros oyentes están planificando las vacaciones y la eterna pregunta ¿Dónde nos vamos este año? ¿Y qué destino nos va a brindar esa sensación de vivir que esperamos? Así que hoy en Trotamundos os propongo una zona preciosa Un país montañoso con valles verdes y esponjosos Y lagos apacibles para bañarse Se trata de un destino perfecto para ir en familia Aunque los ibaritas y las parejas cuentan con caprichos wellness Para cuidar la mente y el cuerpo Así que preparad las botas, el bañador, la cámara de fotos Y nos vamos a las granjas de Tirol en Austria Es espectacular y los tiroleses gente muy muy amable Como os decíamos, hoy queremos conocer mejor los modelos de turismo regenerativo y de compromiso social Y qué mejor que hacerlo con los creadores de Trip2Help, la agencia online Que acaba de recibir uno de los mayores premios internacionales por su defensa de la diversidad cultural en el continente africano Raquel Priego y Xavier Clavería, buenas tardes Hola, buenas tardes Enhorabuena por este importante galardón, lo primero Y bienvenidos a Vive Radio Castilla y León Muchas gracias Un placer teneros con nosotros Para empezar, ¿qué es Trip2Help y cuál es vuestro modelo de propuesta turística? Trip2Help es una agencia de viajes online Que nació con nuestra propia experiencia de viajar, en este caso a Tanzania Nació allí con la propia experiencia viajera de querer hacer un safari lo más responsable y sostenible posible Y encontrarte con algunas prácticas que abundan, digamos, en el país Como por ejemplo, irte de safari, pagar una cantidad bastante elevada de safari Y ver que el guía que te acompaña durante 24 horas, durante 5 días De todo lo que has pagado en un safari no ha recibido ni un solo dólar Y que depende de tus propinas Con esta propia experiencia personal Al final quisimos unir nuestra pasión de viajar Porque nos encanta y hemos recorrido más de 45 países Juntos con un nuevo proyecto de vida Que al final lo que proponemos es poder viajar a países En este caso, bueno, estamos bastante especializados en África Pero también tenemos experiencias en otros países como Perú Poder viajar de manera responsable Y no solo eso, sino de manera regenerativa Es decir, teniendo un impacto positivo Y dejando las cosas mejor de lo que te las encuentras como viajero En países que en este caso como Kenia, Tanzania, Perú Y próximamente Marruecos Entonces organizamos, por ejemplo, en Tanzania y Kenia safaris Pero siempre lo hacemos con la comunidad local Y sobre todo con proyectos de desarrollo Lo que significa, a nivel de modelo Es que nosotros destinamos el 80% de cada experiencia Al país a donde va Y a proyectos de desarrollo Que pueden ser educación, sanidad, empoderamiento femenino O educación para adultos Nos lo vais a poder desarrollar dentro de poco Pero antes Yo me hago una pregunta Creo, si no me equivoco Que habéis dejado vuestros respectivos trabajos O alguno de ellos En una gran compañía O en grandes compañías A veces yo también creo que eso es lo que me gustaría hacer No sé, Lali y Lucía Que están aquí conmigo Pero ¿Quién no ha soñado dejar un poco esta vida? Y dedicarse a viajar por el mundo Y aprender, ¿no? Pero parece ser que eso solo está hecho para valientes Como sois vosotros Me pregunto cuál es la chispa que incendió ese cambio ¿Cuál fue el origen exactamente de ese cambio de vida? Bueno, el origen es que Hace ya 13 años Yo monté mi primer negocio Nueve años siendo el director general de la empresa Pues llegó un momento que me cansé Y estaba vacío por dentro Ya no tenía ganas de ir a trabajar Estaba un poco quemado Y ahí fue mi primer toque de aviso Una alarma En plan, oye Ese ritmo, esa intensidad No va a ningún sitio A partir de ahí Pues hicimos un viaje de seis meses Con Raquel Raquel pidió una excelencia en el trabajo Volvimos Llegó la pandemia Y Raquel ahí cambió de trabajo Y yo volví otra vez En trabajar un montón de horas A nivel online Porque como era pandemia Estábamos en casa Pero trabajando de consultor Y lo que pasó es que Nos volvíamos a meter En la rueda de trabajar muchas horas Es verdad que con un nivel de vida Bueno A nivel de ingresos Pero Sin vida prácticamente Sí, que faltaba algo En nuestra vida En nuestra interior Efectivamente Nos casamos Y yo ya había dejado mis proyectos O sea, yo ya volví a estar Sin nada Cuando nos fuimos En una de miel Y allí Fue donde Como vimos Todo lo que vimos Fue como Vale, hay que hacer algo Con el turismo En Tanzania Para que sea más Equitativo Y ético Para la población local Y en mi caso Al final Lo que dices De dejarlo todo Es solo de valientes Al final Tampoco es un tema De valentía Sinceramente Fue A nivel Físico Emocional Mental Estábamos agotados Del ritmo de vida Que llevábamos En los trabajos Que teníamos Yo llevaba la comunicación De empresas Que eran bastante grandes Que exigían Pues un ritmo De vida Únicamente dedicado Al trabajo Y eso pasó factura En mi cuerpo O sea A nivel Las analíticas Petaban por cualquier lugar Tenía todo descontrolado Y al final Supongo que conocéis El síndrome Del burnout Pero los dos Estábamos en ese punto En el que te planteas Vale la pena Tenerlo todo Pero no poder disfrutar De nada Y estar todo el día Delante de un ordenador Sin apenas Ver nada más Que el ordenador Y esto ahora Ahora con Trip to Help Aparte de Hacer viajes Regenerativos Y que tengan Impactos positivos Por el terreno Nosotros también Intentamos estar Con concordancia Con esto Es decir Trabajamos Pero también Intentamos que haya Un equilibrio Entre trabajar Entre educar A nuestra hija Y entre la vida social Así que es verdad Que nos gusta mucho Y es un trabajo Que nos obliga A viajar Porque nosotros Antes de abrir En un país O un destino Vamos Y lo testeamos Todo en primera persona Eso quiere decir Que no podemos Crecer muy rápidamente Porque no podemos Estar viajando Todos los años Y luego Porque es difícil Encontrar proyectos Como los que tenemos En Kenya y Tanzania Que son ONGs De gente local Que a la vez Tienen una branca De turismo Y son capaces De gestionar El turismo Llevarte de safari Pero que los beneficios De ese safari Se quedan En las escuelas Y en la educación De los niños Esto Es muy difícil Encontrarlo O sea No fue fácil Entonces Por eso Tampoco podemos crecer Ni queremos crecer Rápidamente Y facturar el doble Si lo que queremos Es Salvar a la gente Mira No te quiero interrumpir Pero están con Aquí en la emisora Tenemos a dos compañeras Que están Deseosas también De haceros alguna pregunta Mira Os hace ya una pregunta Lucía Hola chicos ¿Qué tal? Oye Yo os quería preguntar Habéis hablado del turismo Regenerativo Creo que la gente Que piensa en turismo Y en África A veces piensa en el turismo De voluntariado ¿Qué diferencias hay? Sí Al final Bueno A nivel de turismo Podemos hablar de turismo Sostenible Podemos hablar de turismo Restaurativo Que sería por ejemplo Hago una actividad Que quizás no es Lo suficientemente buena Para el planeta Pero a cambio Por ejemplo Planto árboles Esto sería un turismo Restaurativo Y luego estaría El turismo regenerativo Que lo que implica Es poner a la población En el centro Y pensar en la sostenibilidad No solo ambiental Sino una sostenibilidad 360 Que incluya Tanto la visión cultural Social Económica Y obviamente Medioambiental Del lugar a donde vas ¿Qué significa esto? Que no es viajar Para tener El menor impacto posible Sino viajar E intentar dejar las cosas Mejor de lo que te las encuentras A largo plazo Siempre hablamos No estamos hablando De ayuda humanitaria Puntual Después de un desastre Sino estamos hablando De un país Empobrecido Por ejemplo Como puede ser Tanzania ¿Qué es lo que debe pasar Gracias a una palanca Como puede ser el turismo Para que su población Tenga las mejores condiciones de vida Y una vida Más equitativa Digamos Entre los más pobres Digamos Y los más ricos Que es lo que suele pasar Raquel Por ejemplo En este contexto ¿Cómo sería ese desarrollo Esa aportación A las comunidades locales? Sí O sea al final Y aquí es donde entra La diferencia entre El voluntariado turístico O volunturismo Es que tú con CryptoHelp Seleccionas una experiencia Que en muchos casos Bueno En muchos casos es de lujo Pero en todos los casos Es privilegiada Porque al final No todo el mundo Se puede permitir Irse de Safari Este año Y vivir la experiencia De su vida Pero esta actividad Al final repercute En un 80% En proyectos locales ¿Qué significa eso? Que todo el dinero Que el viajero Invierte allí No solo va A guías locales Que tienen buenos sueldos Y tienen sueldos fijos Sino que también Lo que repercute el dinero Es en programas de educación Empoderamiento femenino Sanidad Y formación para adultos Esto significa Que aunamos Cooperación Con turismo Sin pasar Porque el viajero Sea el que ejecute La ayuda Es decir Tú no vas allí A ayudar Tú no vas allí A hacer una clase De española A 15 niños De Tanzania Que no tendría ningún sentido Vas allí A hacer la experiencia De tu vida Y el dinero Se queda allí Para que personas Especialistas En el tercer sector Personas profesionales Que se dedican A ser asistentes sociales Profesores Médicos Hagan su trabajo Y puedan tener El dinero Que requiere El cambio Nos queda muy claro Y como sabes El tiempo en la radio Es oro Y sabemos que cualquier oyente A través de internet Trip2G Los va a poder localizar Y ampliar cualquier tipo De información Queremos daros Encarecidamente Las gracias Y bueno Volveremos a contactar Más adelante Con vosotros Muchas gracias Raquel Sabi Muchas gracias Y hasta siempre Adiós Adiós Enhorabuena Gracias Gracias Y de África Y Perú Regresamos a Castilla y León En concreto A la ciudad de León Donde el Museo De la Colegiata De San Isidoro Ha ganado espacios Positivo Y es un lugar En el que Si no lo conocéis Os aconsejo Hacerlo Lo antes posible Abrimos nuestro espacio Vive la historia Con Carlos Belloso Nuestro colaborador Excepcional En turismo histórico Buenas tardes Carlos Hola buenas tardes Nos vamos ya Hasta la Colegiata De San Isidoro Que nos cuentas Carlos Sobre este magnífico Monumento Y sobre todo Lo que dentro De este edificio Se exhibe Pues es una La Real Colegiata De San Isidoro De León Que es un edificio Que ya tiene Más de mil años De historia Y que Durante varios siglos Ha sido ese Panteón De los reyes De la monarquía Del Reino de León Y es un lugar Pues para Para ir a ver Y ver todos esos personajes Tan importantes Que hay ahí De nuestra historia Se traslada La monarquía De la capital De Oviedo Se traslada A León En el año Pues en el 910 Y a partir de ahí Pues los diferentes Reyes De León Se van a ir Se va Primero era un monasterio Femenino Aquel edificio Y luego se convierte En Panteón Real Castilla tenía el suyo Que va a estar En el monasterio De San Salvador De Oña Y ahí va a ser Panteón Condal Y luego también Real Y León Que es un reino Más antiguo Que Castilla De hecho Castilla Nace como un condado Y luego se separa De León Ahí van a estar Pues el reyes Tan importantes Como Alfonso V Como Fernando I Como Alfonso VI Doña Urraca Que es la Eres como Mejor que una ciclopedia Bien seguro Porque yo aprendo Un montón con Carlos No sé vosotras Muchísimo Muchísimo Da gusto Sabes que tenemos También hoy Vamos a contar Con dos invitadas De lujo Que son Raquel Jaén La directora del museo Y también con Milagros Burón Que es jefa del servicio De la dirección general De patrimonio De la junta Creo que ya tenemos Al otro lado A Raquel Jaén Buenas tardes Raquel Hola Muy buenas tardes A todos Gracias Rafa Gracias Carlos Y bueno Milagros Que andará por ahí Por acercar a los oyentes De Vive Radio Castilla Y León A visitar nuestro museo El museo de San Isidoro Aquí en León Pues sí Y de eso se trata De que Que nos puedes contar Así en un minuto Para sorprender Al visitante A esa persona Que aún todavía No se ha acercado Al interior De la colegiata Que es lo que atesora Que es lo que Hace único A este espacio Bueno El museo de San Isidoro Es muy importante Y muy impastante Por dos motivos Por dos Por dos Temas diferentes Por un lado El propio edificio No deja de ser Un museo in situ En el que podemos Ver esas estancias Tanto esas estancias Del Palacio Real Como ese monasterio Desde el año 910 Hasta la actualidad Como la parte Defensiva de la ciudad Que le da Gran riqueza Con esos tres Tipos de espacios Y aparte Ahora Gracias a la intervención Realizada Con la ayuda De la Fundación De Montemadrid Y con la Junta De Castilla y León Además del Cabildo De San Isidoro Se pueden visitar Las piezas ¿No? Ese tesoro De los Reyes de León En un espacio nuevo Con la museografía nueva Bien iluminada Con las condiciones De conservación Y sobre todo Me gustaría destacar Los tejidos ¿No? Esa colección de tejidos Tan interesante Que hasta ahora No habíamos podido exponer Así que me parece Un lugar muy atractivo Para conocer Sí Raquel Se dice que Se considera La Capilla Sistina Del Románico Todos esos dibujos Esas pinturas De la época De Doña Urraca Realmente Sería apropiado Decirlo así Hombre Nosotros consideramos Que así es Así lo definió Gómez Moreno Cuando lo visitó Y yo les puedo decir Que cuando abro Por las mañanas Este espacio Tan singular Y enciendes Las luces Es una experiencia Que no se puede Identificar Como ninguna palabra Es una experiencia Maravillosa Encontrarte De todas esas pinturas Gracias a la intervención Que se ha hecho Por la Junta de Castilla y León En la que hemos podido Subirnos en el andamio Y poder verlas De cerca Puedes ver la mano Del maestro Realizando esa traza Y toda esa composición De color El hecho de poder Visitarlas En el lugar Para el que fueron creadas Y con esos colores Y con esos colores originales Creo que es tan impactante Que a nadie puede dejarle Indiferente Creo que hasta unas 500 piezas O tenéis la posibilidad De que el visitante Pueda recorrer ¿Cuál destacaría Además de lo que ya has comentado? Bueno Nuestra colección No es tan grande Como en otros museos Lo que pasa Es que las piezas Que tiene Son de gran calidad Destacaría Sobre todo Bueno Para mí personalmente El ajoar funerario De Doña María Que es esa Es un ropaje ¿No? Que se ha podido rescatar Y que habíamos podido restaurar Y hasta este momento No podíamos exponer Y yo creo que es como La pieza más Emocional ¿No? Dentro de nuestra exposición Aunque sin duda La colección De orsebrería medieval El cálido Doña Urraca O la arqueta De San Isidoro La única pieza vikinga ¿No? Que está en España Ese pequeña pieza Realizada en hasta de Reno Esa pieza escandinava También es de gran relevancia No sé Me costaría quedarme Con una sola pieza Si me permitís No me extraña No me extraña Porque Pero bueno Con lo que nos has apuntado Cualquiera que nos esté escuchando Estoy convencido De que ya está preparando Esa visita al museo Raquel Raquel Jaén Te lo ha Te agradecemos todos Los que hacemos Vive y Viaja Tu participación en el programa Y volveremos a estar contigo En algún momento Ya verás que sí Muchas gracias a ti Muchas gracias a todos Y gracias por darnos visibilidad Y bueno Gracias por el tratamiento Que hacéis siempre De la historia Desde vuestro programa Porque bueno Me gusta escucharlo Y estoy muy agradecida Que nos hayáis llevado Bueno Carlos Ciertamente Es un museo excepcional ¿No? Sí Ha mencionado ese Cali De Doña Urraca Que ha sido durante años Ha sido como esa pieza Que era el gran atractivo Bueno se ha creado Toda una leyenda Un aire en tanto Incluso mítico ¿No? En torno a esa pieza Y bueno Conocemos muy bien Todos los trabajos Los estudios Que ha hecho Margarita Torres La profesora De la Universidad de León ¿Verdad? Sí Y bueno Yo creo que también Ahí está Esa incógnita Y ese misterio Del Cali De Doña Urraca Que además No solamente es la pieza Sino también es la pintura Que hay arriba Que hay un Se ve que está dibujado Está pintado Y bueno Pues desde que llega aquí Claro no sabemos Los diez siglos antes Muy bien La historia Pero desde que Que llega allá Con Doña Urraca Y Doña Urraca Luego dona sus joyas Al Panteón Pues Ahí está Bueno Ya lo decíamos antes Tenemos también A Milagros Burón Que es la jefa de servicio De la Dirección General de Patrimonio Que de Las reformas Que se acaban de acometer En el museo Nos va a contar ahora Buenas tardes Milagros Buenas tardes a todos Y muchas gracias también Por este foro Que nos prestáis Para dar a conocer El trabajo Que se ha desarrollado De Colaboración institucional Y bueno También de Mucha cooperación A nivel Técnico ¿No? Para sacar adelante Todo el proyecto ¿En qué han consistido? Sí Eso te iba a preguntar Milagros Perdona ¿En qué han consistido Las obras ejecutadas? Exactamente Sí A ver Todo parte de un Bueno Un protocolo de colaboración Que se firma en el año 2009 Entre el cabildo de la colegiata La Fundación Montemadrid Y la La Consejería de Cultura De la Junta de Castileón Que pretende un poco Pues Revalorizar Revalorizar todo el conjunto Con un nuevo proyecto cultural Que es el que aborda Esta nueva musealización ¿No? De la que nos estaba hablando Raquel Que culmina ahora Precisamente En estos días Ya con anterioridad Ya con anterioridad Bueno Pero especialmente A partir de esa fecha Pues la Consejería Se compromete En esa colaboración Para Participar Colaborar Con su experiencia Y con Bueno Pues medios materiales Humanos En La Revalorización De distintos Espacios Que son como Emblemáticos ¿No? Dentro del conjunto Y también Con Aportar la visión De la investigación Que se ha realizado Pues de toda la evolución Del edificio Comentaba Antes Raquel Porque Es un punto privilegiado Dentro de la ciudad de León Por la confluencia De Un espacio Que está Esta evolución Continua A lo largo del tiempo ¿No? Desde la fundación En época romana Y bueno Pues gracias a eso Pues han podido documentar Aspectos Muy importantes ¿No? Como la Desde la propia Fortificación romana Que está ahora En el sótano Del nuevo museo Que se puede Contemplar Del siglo I Evidencias De la primera De la primera Construcción De la primera Iglesia románica El edificio Románico primitivo Ya la configuración De la basílica románica En el siglo XI Y siglo XII Y bueno Pues aspectos A lo mejor Que son más desconocidos ¿No? Como la existencia De un De un espacio Palaciego ¿No? Que estaba Ubicado precisamente Ahí En el extremo Este meridional De todo el De todo el conjunto O por ejemplo Las obras Del museo En el momento En el que se estaba Redactando el proyecto Pues han permitido Documentar También en ese ámbito Donde ahora se encuentra Se localiza El vestíbulo Dos moldes De campanas Es decir Que tenemos Una visión Bastante completa Ya de la evolución Diacrónica Del edificio Que sin duda Contribuye A Bueno A su mejor Conocimiento Ya Relacionar Toda esta documentación Con todos los Bienes Y todas las evidencias Que alberga Sí Milagros Cada vez Hay mejores técnicas Y más avanzadas Para la restauración Y bueno Nos vamos a encontrar Muchas sorpresas Cuando se dé a conocer Pues todo ese trabajo Que se ha hecho Sobre todo en las pinturas De Bueno De novedades Y de cosas Que se han encontrado Sí Desde luego Yo creo que ha habido Dos conjuntos Que En los últimos Cinco años Se ha trabajado Pues de una forma Mucho más intensa Sobre ellos Que han sido La Cámara de Doña Sancha Y el Panteón Real Que es bueno Su restauración Ha finalizado Más recientemente En los cuales Se han aplicado Pues Técnicas Por ejemplo De análisis A través de imagen Multiespectral Con alta definición Incluso sobre modelos Tridimensionales Que nos han permitido Llegar a un nivel De detalle Del conocimiento Técnico De cómo se Bueno Pues realizaron Los revestimientos En qué fases De trabajo Aparte de documentar Aspectos de iconografía O de los propios colores Los pigmentos Que se utilizaron Casi con un Contenido simbólico En concreto En el Panteón Pues nos estás creando Mucha expectación Sobre este tema Será posible pronto Conocer Todas esta Esta exposición De los trabajos De investigación Sí, sí La mayoría de ellos De hecho Están ya Se han recogido En audiovisuales Que además Bueno Pues han facilitado Al museo Y al cabildo Para su difusión Adentro de los contenidos ¿No? Didácticos Del propio museo Porque nos parecía Que era fundamental Darlo a conocer Para cualquier Tipo de persona ¿No? Que se pueda acercarlo Hay contenidos Que ya son mucho más Específicos ¿No? Digamos Para técnicos O profesionales Para profundizar En la investigación Pero Desde el punto de vista Del público Ya pueden tener Una visión Bastante completa ¿No? Yo creo que a través De estos audiovisuales Que se están proyectando Ya Allí Milagros Milagros Burón Muchas gracias Por tu intervención De verdad Y hasta siempre También Aquí Te llamaremos Desde Vive y Viaja En alguna otra ocasión Para que nos vayas Contando cómo va todo aquello Que tiene que ver Con este gran museo Muy bien Gracias a vosotros Y gracias a Mena Al museo A Raquel Y a Bueno Pues Al compañero también A Carlos De la universidad Y a Carlos Muy bien Y muy agradecidos Por como digo Por habernos prestado La posibilidad De hablar con nosotros Gracias a ti Gracias milagros Gracias Un saludo Bueno Carlos Desde luego Una maravilla ¿No? Escuchar todo esto Sí Ciérranos un poco Este Vive La historia Para En el programa de hoy Pues yo creo que Además ahora que León está cogiendo Otra vez tanta fuerza Y se está Trabajando tanto Ahora pues su Su identidad Y su historia Pues yo creo que Bueno Lo que hay que hacer Es de momento Conocer Y conocer nuestro pasado Nuestra historia Nuestra historia común Y ya digo pues Es que ahí tenemos A personajes Tan Tan ilustres Bueno los que tuvieron Aparecen algunos En el poema El mío Cid Es la época en que Alfonso VI Está peleando Con su hermano Sancho El que muere En el cerco De Zamora Y ahí tenemos Alfonso VI Que conquista después Toledo En el año 1085 A su hermana Mayor La mayor Urraca Que es la que Defendía esas murallas Y bueno pues Yo creo que Todos los personajes Que hay allí Realmente le dan Un atractivo Y un interés Que tenemos que ir para allá Oye Carlos Muchas gracias Y bueno Hasta la próxima semana Aquí te esperamos Un placer Encantado Muchas gracias Vive y viaja Con Rafa Monge Bueno y de León Hasta la provincia Que nos vamos ya Con Lucía Ruález ¿Dónde nos llevas Y con quién En esta nueva Escapada con guía Lucía? Bueno pues creo Que es la primera vez Que me he escapado Yo con el guía O sea He ido ya al sitio Directamente Me parecía que Merecía la pena En vez de traer Alguía aquí Me he ido Con él allí Vamos Nos vamos a Urueña Y nos vamos Con Joaquín Díaz Que es una eminencia En Castilla y León De música Y de muchas Otras materias Desde luego que lo es Desde luego que lo es He ido a Urueña A ver la muralla A ver las librerías A ver la historia Que se respira en Urueña Que es mucha Y bueno He charlado un poco Con Joaquín Porque Joaquín vive allí Existe Está allí La fundación Joaquín Díaz Y Joaquín Reside actualmente En Urueña Entonces le he preguntado Por esta villa del libro Pero bueno Él ha querido recalcar Que antes de ser villa del libro Urueña ya destacaba Por otros motivos Vamos a escucharlo Hay que decir Que antes de ser villa del libro Es una villa Que efectivamente Prácticamente Desde la edad media Es conocida Porque es Arciprestazgo Tiene mucha historia Elementos Incluso Arquitectónicos Son monumentales Que tienen mucho interés Y lo de la villa del libro Es muy reciente Es un tema Casi actual Es una villa Que probablemente Lo ocuparon Los vaceos Lo ocuparon los romanos Tuvo Una edad media Bastante rica Con cinco monasterios Con muchas iglesias Con una serie De familias nobles Que hicieron Que hicieron Su vida aquí O por lo menos Parte de su vida El primer conde de Urueña Después fue Duque de Osuna Es una villa Con mucha historia Que tiene además Un recinto Amurallado Y un castillo Lo cual le da Digamos un valor Patrimonial también Bueno Pues con esto Joaquín Deja muy claro Que la villa del libro Es algo muy reciente En Urueña También nos ha explicado A qué se dedica Y qué es lo que hace Concretamente La fundación Joaquín Díaz Pues nosotros Tratamos de ayudar A gente Que quiera conocer Mejor El patrimonio Propio El patrimonio Tradicional De tradición oral Pero también escrita Nosotros Ayudamos A los investigadores Pero al mismo tiempo Mostramos La tradición A través de una serie De colecciones Una colección De instrumentos musicales Tenemos Muchísimos instrumentos Pero expuestos Hay unos 500 Instrumentos Musicales Tenemos una colección De pliegos de cordel De los cuales Hay unos cuantos También expuestos Y una colección De grabados De trajes Demostrando pues Que la indumentaria Ha sido también Muy importante En la tradición Bueno Nos estuvo contando Y me estuvo contando Que recientemente Habían pasado por allí Los chicos del nido Que es un grupo musical Burgales Que si no lo conocéis Os invito a que lo hagáis Porque Utilizan instrumentos musicales Muy antiguos Como el pandero cuadro De Peña Parda Por ejemplo Que ya charlaremos De esto otro día Porque tiene un entrevistón Lo tiene Y bueno Le quería preguntar a Joaquín Que es lo que más le gusta De vivir en este caso En Urueña Y la vida rural Y esto es lo que me ha dicho Los pueblos tienen Una manera De vivir Aunque cada vez Se van diferenciando Menos de las ciudades Porque Se van acercando Mucho Los dos ámbitos Que eran Muy distintos Y casi contrapuestos En algún momento Pero vivir en un pueblo Pues es una tranquilidad Es probablemente Una suerte Por lo menos Para mí Y para muchas personas Que vinieron Después de que vine yo Hace 36 años Y que ahora viven Aquí Y digamos Que constituyen También Una parte importante Del entramado social ¿No? Son gente Que Que incluso Pues ha hecho O se ha dedicado A la hostelería O O tiene Por ejemplo Como en el caso De Luis Delgado Pues otro museo De instrumentos Dedicado a todo el mundo En vez de Solamente a España Como nosotros Las vistas Desde la muralla De Urueña Si lo conocéis Sabéis que son espectaculares Que merecen mucho la pena Campo castellano Absolutamente Pero para la gente Que no conozca a Urueña Y que nos esté escuchando Y como siempre Le queramos transmitir Un poco Lo que se ve Desde allí Desde Urueña Y lo bonito Y lo bueno Que tiene Urueña Pues le he preguntado Joaquín Que como podemos Describir a Urueña Para alguien Que no lo conozca ¿Qué es lo que destacaría? Pues yo siempre digo Que lo más bonito De Urueña Es lo que se ve Desde Urueña Es decir El paisaje Es espectacular Yo creo que Tener la suerte De poder ver Parte De los montes De Torozos Toda la tierra De campos Que se ven Kilómetros Y kilómetros En algunos días Claro Se ve hasta El monte Teleno O La sierra De la culebra Es un paisaje Como digo Espectacular Que muestra Pues como es La tierra De campos En cada una De las estaciones Que además Van variando El color Van variando La textura De todo lo que se ve Desde la muralla Estamos hoy Con un extraordinario Ritmo viajero Y por si esto Fuera poco Nos vamos Ya de la mano De Lali Ortega Nuestra Singular Trotamundos ¿Hacia dónde Nos vamos a ir Lali Descúbrenos tú Pues bueno Después Tengo que Hacer un inciso Porque me preguntabas Que íbamos a hacer El fin de semana Nos preguntabas Y creo que voy a cambiar Los planes Porque el museo De San Isidoro De León Me encanta Fantástico Si todo el mundo Cambia Si si Después de haber Escuchado a nuestras Entrevistadas Y a nuestro querido Profesor Desde luego Un sitio Magnífico Para ir Pero bueno De momento Nos vamos a quedar Con nuestro Trotamundos Ahora que se habla Tanto de Sostenibilidad Podría decirse Que en el Tirol Se inventó Esta filosofía De vida Hace mucho Mucho tiempo De hecho A lo largo De los siglos Sus habitantes Han desarrollado Su vida familiar Ganadera Y agrigora Al ritmo De las estaciones Y os puedo asegurar Que el invierno No es nada fácil En esa zona Hoy nos vamos De viaje A un entorno De verdes praderas De montañas De ensueño Cascadas Lagos cristalinos Y bosques Muy generosos Vamos a dormir En una granja En el Tirol Acariciaremos A las cabritillas A los caballos A los conejos E incluso Vamos a realizar Labores típicas Y propias De una granja Las hay de todos Los tipos Incluso Rifugios boutique Y solo para adultos Que son perfectas Para conectar Con la naturaleza Para vivir Un verano respetuoso Con el medio ambiente Y para olvidarnos Del estrés Y si se puede Del móvil Además otro punto A favor Es que nuestro bolsillo No se va a resentir Demasiado ¿Cómo lo veis? Pues fantástico Pues tenemos Creo que ya nos está Esperando ¿Verdad Carlos? A Blanca Directora De turismo De turismo En España Buenas tardes Blanca Traumanzos ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo podemos llegar Hasta el Tirol? Pues el Tirol Desde España Realmente No es tan difícil Porque cogemos Un vuelo Desde Madrid O Barcelona O Valencia Bilbao A Múnich Y desde Múnich Podemos Hay dos maneras Alquilar un coche Y luego Hacer tu viaje En coche Desde Múnich Hasta el Tirol O si no También existe La posibilidad De ir en transporte Público Sea en tren Que según La selección De tu granja En el Tirol Si está cerca De Kitzbühel O cerca De Innsbruck Si llega en tren Fantásticamente O sea No hay problemas Si es una granja Un poco más alejada De lo que es Una estación De tren Principal Pues tal vez Es más fácil Ir en coche De alquiler Sí Pero bueno Lo cierto es que En Austria Estáis apostando Muy fuerte Desde hace Muchas décadas Por la sostenibilidad Y es muy Fácil acceder Bueno Blanca Puede que algún oyente Esté escuchando Una granja Como un destino Quizás Anticuado Pero nada más Más lejos de la realidad Porque ¿Cómo es una granja En el Tirol? Bueno La verdad es que Anticuado No lo veo Porque Es un Bueno La agricultura La agricultura Alpina De hecho Es un negocio Como cualquier otro O sea La agricultura Alpina Incluso es muy Importante De mantener Porque Los agricultores Alpinos Son los que Conservan La naturaleza Por lo tanto Ellos se han También Subido a la Modernidad Y la actualidad El tema Del alquiler De habitaciones O Casas enteras O parte De sus casas A huéspedes Es un tema Que ha surgido Hace muchos años Debido a que Las granjas Estas son preciosas Son Parte Algunas Muy antiguas Y Según Como También Modernizadas Sea El baño Sea El acceso Sea El alquiler De bicicleta Eléctrica Hay muchas Comodidades Y esto Hace que La granja No tiene Este aspecto Anticuado Al contrario Lo cuidan Mucho Tienen Todo el tema De flores Si yo creo Si tú misma Lo has vivido Una vez Que ha sido Anticuado No lo diría Sino más bien Conservado Esta es la palabra Correcta O sea El propio propietario Que tiene que ser Por profesión Agricultor alpino Tiene que conservar Su entorno Su casa Su trabajo Y allí Pues El huésped No puede convivir Con la propia familia Propietarios Totalmente de acuerdo Blanca Lo cierto es que Tanto por trabajo Como a nivel familiar He viajado En diversas ocasiones Al Tirol Y aparte de que Me parece un destino Muy muy recomendable Por eso estamos Hablando de él En la radio Estas granjas Si por algo Son todavía Más especiales Es porque se cuida Hasta el más mínimo Detalle Bueno Nada más llegar A la habitación Tienes Todas las camas Con una artesanía De madera Edredones nórdicos Muy suaves Con ese algodón orgánico Que tanto se cuida ahí Las flores Que comentabas Artículos Artesanales Muy muy bien Trabajados Pero Si tenemos que añadir Algo más Y yo creo que en este Contexto Es sumamente importante Es la consideración Medioambiental Que tienen las granjas Placas solares Calefacción Con astillas De madera Etcétera Etcétera ¿Verdad Blanca? Exacto Bueno Es un tema También Muy muy Asumido Asumido También por necesidad Pienso que a veces Una granja Está un poco alejada De lo que es un núcleo De un municipio Una aldea Por lo tanto Ya en las épocas Antiguas Como de hoy Habían métodos Sostenibles De calefacción O de iluminación O realmente Para tener Obtener Agua caliente Hoy en día Como tú lo dijiste Se utilizan mucho Las placas solares Antiguamente Pues todo era Calefacción de leña Y la calefacción de leña También es totalmente Sostenible ¿No? Y el tema De las placas solares Es muy importante Porque va Subvencionado Y esta parte De la subvención Ayuda mucho A mejorar Y optimizar Todo lo que es El equipamiento De técnica Calefacción Agua caliente Etcétera De una granja O sea es un tema Importante Pero también Estoy hablando De la granja De los animales Allí también usamos Placas solares Y el huésped Que va a visitar Seguramente el establo Pues verá Que esto Son incluso Instalaciones Magníficas O sea Los animales De la granja Viven muy bien Viven realmente Pues casi también Como en vacaciones ¿No? Están en unas Eternas vacaciones También sorprende Mucho la gastronomía Con productos Kilómetro cero Yo por ejemplo Recuerdo aquellos Desayunos con el pan Recién horneado Esa leche Que sabe a leche Los huevos Apenas puestos Las mermeladas De frutos Del bosque Y por supuesto Unos quesos Deliciosos Así partimos Así comienza el día En una granja Del Tirol Sí Sí es verdad Los productos Elaborados Bueno Muchos Por la propia Familia De la granja O sea La materia prima Sí que suele ser De kilómetro cero ¿Por qué? Porque si tienen vacas Pues la propia leche Sirve para hacer La mantequilla O los quesos El pan Pues si son Granjeros Que también tienen Agricultura De cereal Pues utilizan El cereal Su propio trigo O avena Para hacer el pan Entonces no hace falta Ir muy lejos Porque la mayoría O la Digamos La alimentación básica Pues proviene De lo que es La propia granja Mantequilla Queso Pan Mermeladas Las mermeladas Una usted es muy típico Que las hacemos En el fondo Todos en casa ¿No? Porque tienes un agrico Que en tu jardín Recoges la fruta Y haces la mermelada Este es muy Muy Es un clásico Digamos Sí Sí que es un clásico Es verdad Si pides Bueno Kiwi no es tan especial Pero si pides un mango Es difícil en una granja Porque no hay en Austria O sea Hay que importarlo Y no es Tampoco es una fruta Típica Blanca y llaman Manzanas Peras Pues esto es lo típico De Austria Y es kilómetro cero ¿No? O el tema del huerto El huerto Lo cuidamos mucho Y todo lo que da el huerto Pues al final De alguna manera Termina En Elaborándose En la cocina Chirulesa Blanca Me encantaría Poder estar Hablando contigo Muchísimo más tiempo Vamos a cerrar La entrevista Con una pregunta Indispensable En esta zona Tan montañosa Y con Valles muy Acusados Y senderos Que van a dar A lagos alpinos Y en verano Se agradecen Los buenos Chapuzones Que te puedes dar ¿Qué otras actividades Se pueden realizar En Tirol Aparte de De visitar pueblos Como San Johan En Tirol Kitzbogel O Innsbruck ¿Qué turismo De naturaleza Se puede llevar a cabo? Está muy de moda Ahora el tema De bicicleta Eléctrica La bicicleta En montaña Hace 20 años Tuvo un auge Muy grande Pero También hay que decir No es para todo el mundo Porque se necesita Cierto entrenamiento Y agilidad Pero la bicicleta Eléctrica Se ha puesto Muy de moda En los últimos dos años Y es muy bonito Descubrir El entorno Natural De la granja En una bici eléctrica Y puedes ir De pueblo en pueblo O de lago en lago Es una actividad Fácil Y además Para todo el mundo Es fantástico Luego hay mucho Deporte activo De riesgo También hay que decirlo Hay gente De familias Que les gusta hacer Paracliding O tirarse De un flying fox Este Tirol Tiene muchísima Muchísima infraestructura Casi en todos los pueblos Se puede practicar Este tipo De actividades Y luego También lo que está Muy bien Es el tema De caminar Caminar Se ha puesto Muy de moda Y no tiene que ser Senderismo fuerte Alpinismo Sino caminar Simplemente caminar Y disfrutar Pues una caminata Al atardecer Al lado de un río Que conecta Dos pueblecitos Unos cuantos kilómetros Esto es una actividad Muy, muy, muy agradable Blanca Blanca Desde luego Qué ganas Qué ganas De ir al Tirol Añado que también Se pueden recolectar Las hierbas medicinales Caminatas para ser pastor Por un día Bueno Un sinfín Un sinfín De opciones En el Tirol Blanca Torzmandorf Directora de turismo De Austria En España Muchísimas gracias Por esta escapada A este destino Que sin duda Cumple Y supera las expectativas Buenas tardes Buenas tardes Muchísimas gracias A ti Que nos vemos en el Tirol Vive y viaja Con Rafa Monge Estáis viendo que Os lo decíamos antes Que estamos en un viaje Apasionante De ida y vuelta Desde y hacia Castilla y León Porque ahora seguimos de ruta Y saludamos ya A nuestra compañera Mar Pelaez Que nos va a traer Un destino En esta comunidad Tan bonita Y tan espléndida En tantos y tantos Y tantos lugares Pues sí La propuesta viajera Por Castilla y León De esta semana Nos lleva a visitar Toda una catedral Pero no crea el oyente Que se trata De un monumento De piedra luso Nos referimos A la catedral Del arte paleolítico Y es que a día de hoy Siga verde A tan solo 15 kilómetros De Ciudad Rodrigo En Salamanca Es el yacimiento Que mayor concentración Tiene de arte paleolítico Grabado al aire libre De toda la Europa occidental Sobrecoge pensar Que hace más de 20.000 años Grupos de Homo sapiens Como nosotros Dejarán grabados Sobre piedras rocosas Verticales Tanta información Y de forma tan precisa De cómo era la fauna De la época En poco más de 3 kilómetros En la orilla izquierda Del río Águeda He registrados Casi un centenar De paneles En los que aparecen Nada más Y nada menos Que 600 figuras Mayoritariamente De animales Entre ellos Podemos ver Caballos salvajes Bisontes Ciervos Renos Y hasta mamuts O los desaparecidos Suros Y no pocas Representaciones abstractas U otros signos Y sorprende Que Siga Verde Continúe siendo Un gran desconocido Entre los turistas Pese a haberse Descubierto A finales de la década De los 80 Y ostentar El privilegiado Sello De sitio Patrimonio De la humanidad Desde 2010 Como extensión Al yacimiento Portugués Del Valle del Coa Sea como sea El viaje Por el yacimiento Comienza en el aula Arqueológica Allí Un gran número De dibujos Gráficos Textos Y vitrinas Nos va situando En el espacio Y en el tiempo Antes de pasar a ver Una recreación De la vida Del paleolítico Y una gran maqueta Del yacimiento Que ya nos dibuja Lo que será Nuestro recorrido Entre los grabados Prehistóricos De miércoles A domingo Por un precio Que no llega A los 8 euros Es posible Traspasar Este portal temporal Mientras cada uno Trata de averiguar Que representa Cada símbolo Y reflexionar Qué necesidad Tenían estos Artistas prehistóricos De plasmar Sobre rocas Aquello que podían Contemplar a su alrededor Ideal para una escapada De toda la familia Perfecta Para visitas escolares Ah Y no te olvides Antes de abandonar Este lugar único Tu pasaporte rupestre Vive y viaja Con Rafa Monge Un viaje es una de las mejores terapias Que existen Que existen para cuidar La salud mental Y nuestro estado de ánimo O al menos Yo así lo considero Vamos a ver Qué nos dicen Los profesionales Begoña Díez Que psicóloga Nos está escuchando Ya muy buenos días Begoña ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal Lucía? Muy bien Oye ¿Estoy equivocada O estoy en lo cierto Que viajar Nos viene muy bien Para la salud mental? Estás completamente En lo cierto Así es Viajar Nos produce Mucho bienestar Reduce la ansiedad Y el estrés Tenemos muchas ventajas Sí que es verdad Que Porque habrá mucha gente Que diga Bueno Pues yo cuando viajo Pues todavía me estreso más Porque tengo mucho lío Porque estoy pendiente De los hoteles Porque de los itinerarios Porque hay las cosas que salen mal Pero aparte de eso Que es una mala Programación Digámoslo así De los viajes Aunque sean una pequeña salida Un viaje más largo O sea Es como Como tranquilidad Para el cerebro Que estimula La actividad cerebral Pasamos del modo automático A pilotar No a estar Más presentes Tiene muchas Muchas ventajas Muchas ventajas El viajar Vale Oye Nos pasa Una cosa Que bueno A mí esto me pasa Yo Esto creo que lo voy a plantear Todo desde el punto de vista personal Nos pasa una cosa Cuando nos vamos de vacaciones A veces Que si es un viaje largo Como pueda ser A partir de De siete días Yo lo considero largo Pues Que cuando vuelves Estás como que Necesitas vacaciones De las vacaciones Como que a nivel mental Dices Oye mira Yo es que Necesitaría Dos o tres días Para asimilar Que me toca Volver a la rutina Esto es frecuente Si es muy frecuente Y sobre todo eso Cuando hacemos un viaje Un poquito más largo Desconectamos a veces tanto Que el volver a la rutina Nos cuesta todavía Un poquito más Y luego también Es verdad Que no deberíamos De llegar hoy Y trabajar mañana Sino nos deberíamos De dar Uno o dos días De asentarnos Y de adaptarnos Otra vez Al nuevo ritmo Al nuevo horario De siempre ¿No? Porque cuando salimos De vacaciones Rompemos con los horarios Rompemos con las rutinas Y eso nos viene muy bien Pero Luego tenemos que Adaptarnos otra vez Al ritmo Entonces El no tener Ese pequeño espacio Es un contraste Como muy fuerte Y a veces A veces nos planteamos Los viajes Tan, tan, tan Intensos Que venimos Con una paliza Impresionante Que en lugar de descansar Si hemos desconectado De todo Pero venimos Agotados Entonces Ese día O ese par de días Nos sirve Para asentar Toda la experiencia Que hemos tenido Y encarar Ya la normalidad Y la rutina De otra manera La recomendación ideal Entonces es Un día Entre la vuelta De vacaciones Y el regreso Al trabajo ¿No? Mínimo Sí, sí, sí Por lo menos Como mínimo Un día Sé que queremos Disfrutar Hasta el último instante Hasta el último momento Pero luego La reentrada Es un golpe Muy fuerte Entonces Si necesitamos Un poco El tener Ese pequeño espacio De adaptación A mi nueva vida Bueno, mi nueva vida Que es la vida De siempre Pero necesitamos Ese pequeño espacio Oye, y también pasa Que muchas veces Nos vamos de vacaciones Y a lo mejor Nuestro trabajo Nos tiene Tan absorbidos O dedicamos Tanto tiempo A nuestro trabajo Que al irnos De vacaciones Incluso estamos Pensando todavía En cosas Del trabajo Que estás ahí Con el móvil Esto, lo otro Tal, no sé qué Pasa Sí, sí, claro Que dices Oye, es que es imposible Desconectar Claro Claro, sí Depende también El tipo de trabajo Pero sí que es verdad Que en un par de días No conseguimos desconectar Entonces, lo más recomendable Si es posible Para poder hacer Esa desconexión Es por lo menos Estar ocho días Si fuera posible Si solo podemos estar dos Pues aprovechamos A oxigenarnos Y a cambiar El escenario El paisaje Eso nos libera también Y nos ayuda Pero para desconectar Necesitamos por lo menos Como una semana Necesitamos dos o tres días De desconexión Para luego disfrutar De adaptarme A donde estoy Y disfrutar de ello Entonces es un poco Ese periodo Igual que hay un día O día y pico Que necesitamos Para regresar A la rutina También para desconectar Del todo Mínimo posible Una semana Si sería recomendable Vale Y yo te quiero preguntar Por una cosa Que me interesa muchísimo Porque lo veo Mucho en mi círculo ¿Qué le pasa a la gente Con viajar sola Que le da como mucho apuro ¿No? Yo creo que También es bueno Está genial Viajar en compañía ¿No? Porque es muy entretenido Es más fácil desconectar ¿No? Cuando viajas en compañía Supongo Pero hay que atreverse A viajar solo ¿No? Pues mira Te voy a decir Que yo cada vez más Además muchos De mis pacientes Incluso yo misma Ya se deciden A viajar en solitario Y puedo decir Que vienen encantados Que es una gran experiencia Que se abre mucho más A la vida A la gente Y hace más extrovertido Enfrentas muchos miedos O sea que te genera Mucha más seguridad Y la experiencia Es muy buena Bueno Begoña Muchísimas gracias Por habernos atendido Begoña Diez Psicóloga A ti sí Ha sido un placer Hablar con vosotros El placer ha sido nuestro Un abrazo muy grande Begoña Adiós Finalizamos nuestro viaje De hoy Con muy buenas sensaciones Lali ¿Qué nos puedes contar Para finalizar este viaje? Si estáis por Valladolid Esta noche Nos vamos de concierto A la Plaza Mayor Con Sidecars Marlon Y el DJ y cómico Jorge Cremades Esta cita Con la música Está organizada Por Wego En colaboración Con el Ayuntamiento Y se celebra Con motivo del estreno De las nuevas rutas ferroviarias Que la empresa francesa Opera desde el 19 de abril Entre Valladolid Segovia Madrid Y Alicante No os lo perdáis Además Valladolid Estos días Tiene mucho ambiente Porque está a punto De celebrar El día de su patrón San Pedro Regalado Pues con este buen ambiente Y con este ambiente musical Y festivo Nos despedimos Y siempre deseándonos A todos Muy buen viaje Y muy buen regreso